El clima, casi indescifrable, ha puesto en aprietos a más de un ciudadano en estos últimos meses. Entre fuertes aguaceros y días soleados, el nivel de río en Barranca Bermeja ha sido inestable. Sin embargo, en el último reporte entregado por las autoridades, el subsecretario de Gestión de Riesgos y Desastres asegura que están realizando monitoreos constantes. El río de Barranca Bermeja ha sido inestable. Esto es un nivel estable. Sin embargo, las lluvias van a continuar. Hicimos un recorrido en el barrio Cristo Rey y lamentablemente encontramos residuos sólidos, como colchonetas, sofá, inodoro y una nevera. Esta mala disposición de residuos sólidos es lo que genera taponamiento, tanto en las cuencas hídricas como en el sistema de alcantarillado, generando con ello inundaciones en esta temporada de lluvias. Según el funcionario, la temporada de lluvias se lidian va hasta este mes de agosto, por lo que deben mantenerse los monitoreos al río y a zonas ribereñas. El llamado urgente está dirigido a la comunidad para no arrojar residuos sólidos a los canales hídricos y a reportar cualquier situación de emergencia. El llamado a la comunidad es que seamos responsables a la hora de realizar la disposición final de los residuos sólidos. De lo contrario, vamos a seguir presentando inundaciones en los diferentes sectores de la ciudad. Una recomendación muy especial, tener a la mano los teléfonos de los organismos de socorro para poderles brindar esa atención inmediata. Un llamado que se hace urgente para así evitar que se presenten inundaciones en zonas o barrios de Barranca Bermeja. Si usted se llega a ver en una situación de emergencia por inundación, comuníquese a los números 119, la línea de atención de emergencias de bomberos, 144, Defensa Civil o 123 de la Policía Nacional. 14, Defensa Civil o 123 de la Policía Nacional.